De esta victoria en Vallecas, que creo que tiene dos puntos decisivos. Uno, la presencia de Guido en la segunda parte y la entrada de Rodri, que viene a hacer un gran partido en Ibiza y que han dado consistencia y también esa posesión de balón que falta hacía. Sí, Juan, porque no nos engañemos. La primera mitad no fue bien en cuanto a los goles, pero no en cuanto al juego y ahí es donde Pellegrini ya por minutos, como ha dicho en red de prensa, o bien por algo táctico, incorpora al futbolista que está llamado a dar en esta plantilla ese equilibrio. Guido Rodríguez, el argentino que se coloca en una posición más de pivote defensivo, ayudando también en banda derecha para que Luis Enrique y Aitor sufriesen menos y sobre todo porque permitía que también William tuviese más protagonismo con balón. Los minutos fueron pasando, los cambios del Rayo Vallecano se implementaban sobre todo en la parte ofensiva, acabando el equipo de Iraola prácticamente con casi cuatro futbolistas en zona bética y es aquí donde entra la labor oscura, el saber sufrir, el Betis competitivo, sin balón ante cualquier escenario y hemos visto a toda la franja bética, incluso con Rodríguez en el terreno de juego, jugando prácticamente como un doble lateral. El Betis muy implicado en defensa, un Betis muy solidario, un Betis que a la contra incluso ha tenido sus ocasiones, han sido distintos los tiros entre los tres palos del equipo de Pellegrini, pero sobre todo un Betis que con Guido Rodríguez en el terreno de juego, con Rodríguez ya en banda izquierda, muy semejante a lo que intentó en la Copa del Rey el otro día, pero por el perfil contrario, un Betis que ha ido hacia arriba con más cordura, con más eficacia y sobre todo con el equilibrio, que es la palabra que me parece puede reflejar la segunda mitad de un Real Betis balompié, que ha tenido menos sufrimiento, pero sobre todo más capacidad de reacción ante un entramado táctico, lo reflejamos aquí de Iraola, que ha sido, como siempre es el técnico rival, muy ofensivo. Un Betis que ha dominado el carril central, que ha sufrido menos por las bandas y lo más importante, Juan, un Betis que ha ganado este partido, sabiendo que en las áreas es donde se fraguan las leyendas. Sí, señor, y ha definido, y vuelvo a decir, que ha sabido sufrir en un campo, en Botellos, en el que han caído equipos como el Madrid, por ejemplo, y en el que las tropas del técnico del Rey Vallecano, de Andón de Iraola, se aprietan de lo lindo, digo porque es una victoria, nos has diseñado el partido en la primera y la segunda parte, por cierto, muy bonita la enfografía del estadio, pero ahí se sufre y ahí se aprende también, en este tipo de partidos. Sí, lo decía el propio Aitor ahora, ¿no? Nos encontramos en una fase un poco extraña, porque al final los partidos no los regala absolutamente nadie, menos en primera división y ante un rayo Vallecano tan importante y tan potente, pero es que el Betis sabe sufrir. ¿Qué significa que el Betis sabe sufrir? Que sabe defender, que sabe sin balón hacer las cosas bien, que tácticamente es ordenado, que entra el jugador que entra en el once titular del Betis, y sabe que la prioridad es ayudar al compañero, pero eso es saber sufrir, saber competir, a fin de cuentas sí le sumamos la parte ofensiva, y para saber competir en parte ofensiva hay que dar al talento su sitio, y por eso el Betis cuando fluye Fekir, cuando Luis Enrique, cuando Canal es tan cómodo, es un Betis temible, pero sobre todo desde la cohesión, desde la solidaridad y desde la humildad, Juan, porque da igual el rival que esté, este Betis sabe que no puede regalar absolutamente nada. Muy bien, no te vayas botellos, que vamos a analizar lo que ha pasado en Vallecas, ya tenemos las imágenes de la victoria 1-2 en el Estadio Madrileño, donde el año pasado conseguimos la primera parte de la clasificación para la final de Copa, con aquel inolvidable gol de William Carballo, y el otro no menos inolvidable de Borja Iglesias, y hoy ha pasado esto, otra vez en el Estadio Madrileño.